¡Ojito, ojito, ojito! Noticia de última hora. Estamos de celebración por 91futbol.com. ¿Y qué es 91futbol.com? A ver, te hago una simple pregunta. ¿Te gustaría pillarte cualquier tipo de prenda de cualquier deporte, fútbol, Fórmula 1, NBA, cualquier liga, selección, equipo, a un precio asequible? Pues ahora es posible gracias a 91futbol.com. Y no olvidar, además, que con el código CHEARING tenéis un 8% de descuento en todos vuestros pedidos. Y como bien os he dicho antes, estamos de celebración. ¿Y qué se celebra? Pues a ver, la Eurocopa de la Selección de España y la Copa América de la Selección de Argentina. Y es que tenemos 2x1 especial finalísima. Si compras y adquieres la camiseta de España, te regalamos la de Argentina y viceversa. Tenéis toda la información aquí abajo, en la descripción de este vídeo. De Arten Dogbeck y Julián Álvarez a Fulcruc, sí, así vienen en el día de hoy nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Aunque, oye, no todo iba a ser malo. Por otro lado, Tripierre habría convencido a Conor Gallagher de firmar por el Atlético de Madrid. Sí, dicho esto, y antes de comenzar con lo que es el vídeo del día de hoy, te voy a recordar, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Y es por eso que te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta que oye. Tan solo con darle a ese simple botoncito, a mí me haces muy feliz. Dicho esto, a ver, vamos a ver qué nos traen en el día de hoy nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Vaya locura, vaya locura lo que nos traen en el día de hoy. Y mucho ojo porque, al igual que el día de ayer, nos dieron el nombre 101, el señor Fulcruc, aquel con el que rabió el señor Rubén Martín, simple y llanamente, porque no se la pasó a Toni Kroos en aquel partido de la Eurocopa, que le llamó inútil. Otro inútil, dijo, ¿no? Otro inútil que no se la pasa a Toni Kroos. Increíble, increíble. Vamos a fichar a este tío, macho. Es que somos la hostia, ¿eh? Somos la hostia de Dogbeck y Julián Álvarez a Fulcruc. Es que todavía no me lo creo. Nos la han vuelto a colar, macho. Nos la han vuelto a colar. Es que no doy crédito, tío. No doy crédito. Pero bueno, el nombre 102. Ahora veremos, ¿no? Ahora veremos quién es, pero vamos, no tiene desperdicio alguno. Bueno, a ver, por otro lado, por otro lado. Una de las opciones que tenía el Atlético de Madrid para su mediocampo. ¿Os acordáis, no? Suena un tal Pieguemir Joivier. Pues, según ha comentado en el día de hoy el señor Fabrizio Romano, Pieguemir Joivier va a poner rumbo al Marsella. Sí, lo habéis oído bien. Al Marsella, tú. Mira, de verdad, es que somos unos pardillos, ¿eh? Somos unos putos pardillos. Somos unos putos pringados, colega. O sea, es que, es que, de verdad, alucino con los ridículos que podemos llegar a ser a veces en lo que respecta al mercado de fichajes. De verdad, es que alucino, tío. Los otros ahí fichando a Mbappé, los otros ahí también fichando a Nico Williams, y nosotros de Dogbeck y Julián Álvarez a Fulcruz. Que vi por ahí alguna que otra cuenta, ¿no? Del Barça, del Madrid, que decía, a ver, mucho ojo, porque sí, hemos fichado a Mbappé, vamos a fichar a Nico Williams, pero es que estos van a fichar a Dogbeck y a Julián Álvarez, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía. Cuidado, ¿eh? Con el Atlético de Madrid, que puede ser candidato a todo. Madre mía, tú, madre mía. Cuando vean que pasamos de Dogbeck y Julián Álvarez a Fulcruz, van a alucinar, tú, van a alucinar. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Información del diario Builds. Una vez más, los medios de comunicación locales. Medios de comunicación alemanes. El Atlético de Madrid está listo para fichar a Fulcruz. El club lo ha estado siguiendo de cerca y ya ha decidido internamente pagar 30 millones. Tú, 30 millones. Es que, de verdad, esto debe ser algún tipo de cámara oculta. Tú, no me puedo creer, de verdad, que vayamos a gastar 30 millones en Fulcruz. Todo porque el Girona pide 40 millones por Dogbeck. El City pide 80, 90 millones por Julián Álvarez. Oye, que a lo tonto, a lo tonto le estamos financiando, ¿no? Al City, medio mercado de fichajes. Tú, le estamos ahí saneando las cuentas, ¿no? En cuanto al fair play. Dándole 40 por Dogbeck y 80 por Julián Álvarez. Pero me da igual, o sea, son dos auténticos cracks. Que, oye, Dogbeck puede que quizás le hayan inflado, pero, hostia, es que es su cláusula de rescisión. Anda que nosotros no hemos hecho muchas veces eso de que, por ejemplo, Thomas Partey, que valía mucho menos, ¿no? De 50 millones. Y se está viendo, ¿no? También con el paso del tiempo que lo vendimos a un muy buen precio. ¿Qué hicimos nosotros? Oye, o cláusula o nada. Intentó negociar el Arsenal. No, cláusula o nada. Y al final nos pagaron los 50 millones de euros. Pues simplemente, en esta ocasión, el Girona se agarra a la cláusula. 40 millones. Y es que a día de hoy estamos viendo que, aunque sea muy caro, en mi opinión, en mi criterio, aunque sea mucho, 40 millones de euros por Dogbeck, joder, por cualquier matado a día de hoy te piden una barbaridad. De hecho, nosotros, por Samo Morodión, estamos pidiendo 80 millones. ¡80! Que vale lo mismo que Dogbeck. O sea, estamos pidiendo 80 por Samo Morodión. Lo queremos vender y no queremos pagar 40 por Dog. Es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido alguno. Pero bueno, espero que todo esto se quede en una broma, ¿eh? En una broma y que de aquí a finales de agosto, digamos, ¿os acordáis del nombre 101 cuando sonó Fulcru? Finalmente no llegó. Pero bueno, espero que se trate de algún tipo de broma, ¿sabes? Espero, espero. De verdad, espero. Bueno, siguiente tema a comentar. Tenía dudas, os dije, a ver si la habéis visto en el Dogmoon y me comentáis, ¿no? Oye, Wanker, pues a mí sí me convence. No le ha convencido a nadie. Todo han sido quejas. Todo han sido indignaciones frente a esta opción. Así que no estaba en lo equivocado. Bueno, siguiente tema a analizar. Conor Gallagher. Tripier lanza a Gallagher al Atlético de Madrid. Según ha comentado el periodista y redactor del diario ASS, el señor FJ Díaz, ha comentado que Tripier ha convencido a Conor Gallagher de, oye, probar una experiencia en el Atlético de Madrid, compañero de selección en lo que respecta a esta Eurocopa. Nos comentan también que el Chelsea quiere vender a Gallagher, no cuenta con él, y que, por lo tanto, no va a poner problemas en cuanto a su salida. Así que a ver cómo va evolucionando todo. No tenemos más detalles al respecto, así que nada, simplemente a ver cómo va evolucionando todo. Pero, al parecer, Kieran Tripier ha convencido a Conor Gallagher de, entre todas las ofertas que tiene, coger la del Atlético de Madrid. Ahora, una vez más, habrá que ver qué dice el Chelsea, ¿no? Que sí, que no va a poner problemas, pero a ver por cuánto está dispuesto a dejar salir al propio Conor Gallagher, porque ya el Atlético de Madrid ofreció 20 millones de euros y nos lo rechazaron. ¿Sabes? Nos lo rechazaron. De verdad, qué ofertas más ridículas, tío. Bueno, hablando de ofertas ridículas, vamos con otro jugador que tampoco va a venir por ofertas ridículas. Hablamos de Hansko, un jugador del Feyenoord, que, como bien contó Mateo Moreto y varios periodistas en su día, el Atleti está trabajando para intentar cerrar su fichaje. Bueno, pues según ha comentado el propio Mateo Moreto, 10 millones separan a Hansko del Atlético de Madrid. El Feyenoord pide 35 millones y el Atleti ha ofrecido como máximo 25 millones. Y esto es lo que hace que el Atlético de Madrid a día de hoy tenga parado lo de Hansko y tiene pinta de que el Atlético de Madrid va a descartar su fichaje, a no ser que finalmente nos lo vendan a 25 millones. Hansko quiere jugar en el Atlético de Madrid. Eso sí, es consciente de la situación actual. Y Hansko, en ese aspecto, bueno, pues se posiciona con el Feyenoord. Sí es cierto que al principio pedían 40 millones. El propio agente del futbolista dijo que eso era excesivo. Pero 35 millones lo ven bien y de momento Hansko, sin prisa, sigue entrenando con el Feyenoord y está esperando a que tenga una respuesta en cuanto a la negociación que está habiendo a día de hoy entre los dos clubes. Que de momento, repito, está totalmente parada. Y de hecho, el Atlético de Madrid ya está buscando otras opciones. Entre ellas, Emmerich Laporte, que como bien todos sabéis, se ha cascado una Eurocopa de ensueño y el tío está jugando en Arabia Saudí. O sea, cosa totalmente incomprensible. Pero bueno, por otro lado, otra opción. El nombre 102. Hablamos de Pavlovich. Pavlovich, jugador que juega en la Liga Alemana. Mateo Moreto también ha comentado que en las últimas horas el Atlético de Madrid pidió información sobre Pavlovich. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Jugador que juega en la Liga de Alemania. Y la verdad, poquito más, ¿no? Poquito más por lo que he visto por las redes sociales. A la gente tampoco le gusta esta opción. Bueno, pues vaya mercado que se viene. Y Lenormand, ahí sigue sin anunciarse tú. Ahí sigue sin hacerse oficial. De verdad, qué mercado, ¿eh? Qué mercado. Todas las opciones que queríamos para nuestro equipo, para nuestro proyecto. Entre ellas, pues esto, ¿no? Jonathan Kloss, Viergemir Hoivier. Yéndose a clubes de Europa League por nada. Por cuatro perrillas, tío. Es increíble, de verdad. O sea, somos una absoluta vergüenza, tío. Una absoluta vergüenza. Bueno, caso Joao Félix. El presidente del Benfica ha hablado y ha confirmado que están trabajando para intentar traer de vuelta a Joao Félix. Habla de casos como el de Di María, Gonzalo Guedes, jugadores que salieron del Benfica en su día y que, oye, que han vuelto años después a vivir una segunda etapa. Es por eso que tiene fe en que Joao Félix pueda volver a vivir una segunda etapa en el Benfica. Ahora, los medios de comunicación de Portugal ya han bajado el precio. El precio de aquella oferta que decían que el Benfica ofrecía 30 millones por el 50% de los derechos del futbolista. Pues ahora lo han bajado a 20 millones. El Benfica ofrece 20 millones. Vamos, no me jodas. No me jodas. Bueno, y esto ha dicho el presidente. Son negociaciones que están en curso y, por lo tanto, no se deben de hablar públicamente de ellas. Eso no es lo que ayuda. Pero bueno, lo confirma, ¿no? Al final, sí, no quiere hablar y tal, pero confirma que hay unas negociaciones abiertas a Atlético de Madrid y a Benfica por Joao Félix. Con lo cual, pues, todo nos hace indicar que finalmente Joao va a acabar volviendo al Benfica por mucho que él quiera seguir en el Barça. El Barça no le quiere ni Laporta, ni el vestuario, ni la afición, ni Hansi Flick, nadie, absolutamente nadie quiere a Joao Félix como mucho, ¿qué? Jorge Méndez, Deco, que es empleado de Jorge Méndez, nadie más quiere a Joao Félix allí en el Barça. Por mucho que él quiera seguir en el Barça, ¿sabes? Y, bueno, pues no le queda otra que irse a, que aceptar, ¿no? La propuesta del Benfica si finalmente el Atlético de Madrid llega a un acuerdo con el equipo portugués. Anda que manda narices, manda narices, 127 millones de euros gastados y nos van a pagar que 20 millones por el 50% del futbolista, por el 50%, o sea, que luego a lo mejor lo venden por 30 y nos caen 15. Mira, de verdad, vaya ruina, vaya auténtica ruina. Fichando a Fulcroft por miedo a que nos pase con Dokbeck o con Julián Álvarez lo que nos pasó con Joao y Lemar. O sea, las consecuencias de que saliese tan mal todo es vivir así mi juventud, teniendo que tragarme a Fulcroft vistiéndola rojiblanca. Joder, macho. Pues nada, no queda otra que rezar para vivir un caso como el de Witzel, ¿no? Un caso como el de Witzel, que aunque sea que venga un año y que se casque 15 goles a rezar, no a rezar para vivir un caso como el de Witzel. Bueno, pues nada, pues no va a quedar otra. Dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy. ¿Qué opinas tú? Pues te leemos aquí abajo en la caja de comentarios. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!